cómo el vídeo puede beneficiar a un podcast hablemos de algunas opciones sobre todo de maneras de monetizar con esto estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo entonces estás en el lugar indicado porque en este programa tendrás claves técnicas herramientas aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel y contigo tu anfitrión podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora robert sasuki abre bien tus oídos porque esto es podcast hola qué tal estás bienvenido bienvenida a este nuevo episodio episodio 334 de esto es podcast 2.0 yo soy robert sasuki y este podcast tiene como objetivo educarte en materia de podcasting 2.0 y ayudar a que tu podcast sea una realidad sea exitoso y pueda sostenerse a lo largo del tiempo les hablo a aquellos que quieren tener un podcast profesional esto es podcast 2.0 fue lanzado en el año 2020 y es el resultado de mi experiencia como podcaster desde hace más de 12 años grabamos y publicamos desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy te traigo un episodio que espero que te sea de utilidad creo que ya ya alcanzamos el aniversario número 4 creo que sí creo que sí porque fue para esta fecha yo creo que fue antes creo que fue en agosto por ahí que yo lanzé este podcast bueno bueno es que no tengo la costumbre de celebrar este aniversario sino los de te invito un café porque tiene ya 10 años bueno 12 años desde que se lanzó pero bueno cuatro años de este podcast a veces un poco intermitente no ciertamente pero aquí estamos dando valor a todo aquel que quiera vivir de sus podcasts bien antes de comenzar mencionarte qué fue lo que pasó o sea cómo fue que volvimos aunque archive el servidor gratuito en el que te expliqué la la última vez ya se recuperó se recuperaron los audios aprovechamos para migrar todos nuestros podcast a un nuevo alojador y es un alojador que lo tenemos en prueba lo tenemos en prueba porque queremos aprovechar una característica que tiene que luego más adelante te voy a decir cuál es el lado al alojador y cuál es la característica porque estoy haciendo un experimento y el experimento me va a tomar un mes así que en vez de anunciarte el experimento y luego darte el resultado como siempre lo suelo hacer te voy a dar el resultado en un mes sobre ese nuevo bueno ese nuevo alojador alojador para nosotros spoiler bueno spoiler wow como es fue el primer alojador que yo utilicé en el año 2012 tan nuevo no es pero es así ok así que más adelante te voy a te voy a mencionar eso y bueno atención aquí antes de comenzar con el tema si quieres patrocinar este podcast y patrocinar quiere decir quiere decir hacer un aporte para sostenerlo este podcast y todos los podcast de sasuki punto network te invito a que vayas a la página web sasuki punto network y te inscribas con cinco dolaritos al mes tienes aparte de que estás apoyando estos proyectos y y permites no apoyo con tu apoyo estos proyectos seguirán siendo en abiertos en abierto dios mío y me sobran las s tienes otros beneficios podrás participar en una transmisión en vivo de estos podcast 2.0 desde youtube los sábados a las 9 de la noche con una duración de una hora mientras preparamos el tema también estaré haciendo lectura de comentarios y opiniones sobre el tema y tendremos una sesión de preguntas y respuestas eso va a ser cada sábado a las 9 de 9 a 10 de la noche ahora santo domingo 7 de la noche hora méxico ya y así para los demás países también la transmisión de te invito a un café los martes a las 9 vídeos tutoriales de cómo yo hago lo que hago actualmente con la tecnología que existe episodios en estreno sin publicidad episodios en vídeo de este podcast mostrando contenidos entrevistas expertos 30 por ciento de descuento en los cursos productos mentorías servicios robert que hazme la canción de mi podcast 30 por ciento de descuento robert que por favor me ayudes con la producción de mi podcast 30 por ciento de descuento todo lo que yo pueda ofrecerte 30 por ciento de descuento a suscriptores o patrocinadores 5 dólares al mes que es el precio actual que se va a duplicar el 30 luego del 30 de noviembre así que esto es una oferta de un mes para que te inscribas con este precio y lo mantengas porque todos los que son actualmente suscriptores si se mantienen activo seguirán pagando sólo 5 dólares y no 10 así que aprovecha esta oportunidad repito ve a sasuke punto network e inscríbete ahora ok vamos a hablar sobre esto el vídeo como beneficio para el podcast a ver no no que que a mí me gusta el podcast en audio no quiere decir que yo odie el vídeo para nada o sea no es un problema de querer o odiar es cuestión de preferencias y beneficios a mí me beneficia más es consumir contenido de podcast en audio pero a un montón de gente también me permite la libertad de yo descargar y no consumir data en tiempo real de moverme a cualquier sitio con un auricular por ejemplo de no estar atento a una pantalla me alivia bastante y hasta para dormir ayuda un montón porque el podcast en audio tiene muchos más beneficios que el podcast en vídeo muchos más pero el vídeo es un recurso audiovisual fascinante de hecho te confieso que antes de ser podcaster en audio yo hacía vídeos en youtube hacía vídeos en youtube entonces el vídeo no es algo que yo no he hecho de hecho de hecho valga la redundancia kaizen la academia kaizen que tuvimos hace unos años fueron contenidos 100% en vídeo es decir yo he hecho vídeo de manera paralela al audio y el vídeo lo yo lo veo como un extra o un beneficio que se le puede sumar a un podcast en audio sí y ya te cuento cómo es una realidad que el vídeo podcast es tendencia hoy en día youtube ha presentado en diferentes conferencias y ha publicado investigaciones que demuestran que la gente supuestamente ve el vídeo de un podcast yo digo que ellos apagan la pantalla y lo escuchan pero está en vídeo o digo que la gente está haciendo otra cosa porque durar tres horas mirando la cara de Joe Rogan yo no lo creo bueno habrán estadounidenses que lo harán que no tienen oficio pero el latinoamericano tres horas pero de que lo escuchan si lo escuchan entonces si algo tiene de interesante el vídeo es que como recurso audiovisual se pueden poner cosas en pantalla aparte de la voz y la cara del bello podcaster o la bella podcaster que está ahí eso es un beneficio que tiene y eso es algo que yo veo que se le puede sacar mucho provecho sobre todo económico sobre todo económico sobre todo económico entonces me voy a centrar en el beneficio económico del vídeo que puede ayudar a un podcast ya entonces se me ocurre lo siguiente imagínate que tú tienes un podcast en audio en diferentes plataformas naturalmente espero que así sea adaptado a la versión 2.0 espero que así sea también y tú tienes ya una comunidad sólida tienes una comunidad sólida si no la tienes comienza a construirla ya he hablado de eso en este podcast entonces esa comunidad tú decides ofrecerle valor adicional para que para que paguen así es o sea se suscriban al podcast se suscriban a un plan de pago y aprovechen ciertos beneficios pues yo creo que todos esos beneficios deben estar alrededor del formato vídeo porque repito si el vídeo es tendencia porque el que te escucha a ti también mira vídeos todo el que escucha podcast tiene una cuenta en youtube probablemente ya y youtube goza de ser la plataforma de vídeo de la televisión del futuro es así aunque no nos guste aunque ellos en verdad tengan sus restricciones y demás y sus políticas de cancelación y todo eso sí pero youtube es la plataforma entonces la gente se siente muy atraída hacia lo que está en youtube y es una plataforma con la que están muy familiarizados y se me ocurre la idea de por qué no hago más contenido un contenido adicional al de mi podcast en vídeo y aprovecho el vídeo el formato de vídeo para agregar material audiovisual y ese contenido extra yo lo voy a dar a cambio de una membresía o voy a vender cada vídeo y puedo usar como alojador youtube tú dirás pero youtube se descargan no importa que se descarguen los vídeos no importa no importa ya entonces yo lo veo viable yo lo veo llamativo yo lo veo atractivo por lo que ya te mencioné vas a utilizar una plataforma que no es la mejor en temas de seguridad ni de copyright pero tiene controles por ejemplo tú puedes poner tus vídeos ocultos o privados ya imagínate aparte del contenido extra grabado hacerlo en vivo imagínate grabar un episodio en vivo transmitirlo en vivo y luego dejarlo grabado con la participación de miembros de tu comunidad imagínate aprovechar el vídeo y crear vídeo tutoriales de cómo haces tú las cosas imagínate aprovechar el vídeo para entrevistar a otras personas y dejarlos ahí en tu canal entonces te puedes crear un playlist en youtube y poner contenido privado ahí incluso enviarle cuando pones un vídeo privado puedes enviarle un correo a cada miembro suscrito a tu plan de pago para que le llegue la notificación y lo vean solo ellos y puede que funcione le veo el beneficio siempre y cuando el vídeo no sea solo de tu cara sino interactuando visualmente con la audiencia o colocando material audiovisual yo creo que puede ser muy atractivo otra ventaja una ventaja de que sea en youtube es que alimenta el tema de la número de vistas horas vistas y eventualmente tu canal podrá crecer en suscriptores y monetizar también entonces yo creo que sí que se puede y de hecho he lanzado beneficios nuevos en sasuki network que están relacionados en torno a youtube todo lo que yo te mencioné todos esos vídeos la transmisión en vivo de este podcast los vídeos de así lo hace sasuki de cómo hago las cosas las entrevistas expertos todo eso va a estar en vídeo y va a estar en youtube de modo que no hay que crear una plataforma nueva alquilar una plataforma de pago constantemente para hacerlo sino que youtube lo hace y tú tienes un enlace de paypal se lo das a las personas con un pago recurrente si quieres para que pagando mensual tengan acceso a eso y es verdad que es manual pero al comenzar tendrás quizás pocos suscriptores puedes agregarlo manualmente a cada vídeo en youtube y no pasa nada yo lo veo interesante como lo ves tú evidentemente hay que probarlo yo ya comencé ya tengo personas inscritas de mi comunidad hasta ahora el feedback la retroalimentación que me han dado sobre lo nuevo los beneficios en torno a vídeo contenido en vídeo y valor agregado en vídeo ha sido positivo es decir las personas les ha gustado la idea me han pasado sus correos ya yo les he enviado el correos ya yo les he enviado el correo privado y nada vamos a arrancar con eso y te lo propongo a ti también porque hoy repito el vídeo es una tendencia el vídeo en general es un atractivo youtube es una plataforma con la que muchísima gente está familiarizada incluyendo tu audiencia y podemos aprovechar esa coyuntura y vamos a ver cómo no pasa así que ahí tienes esa recomendación el tema para el día de hoy espero que te haya sido de utilidad y nada más desearte un feliz resto del día que lo paso súper bien no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio chao